Es un placer que nos hayan permitido este espacio para contarles a todos que estamos muy felices, estamos emocionados y queremos compartir con todos este hecho que es tan importante para nosotros. Y también vamos a sumar, así obviamente vamos a charlar con las dos, estamos hablando de Claudia Marcolini. Claudia, buen día, ¿cómo estás? Hola, Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contentas, como dice Gra, muy felices. Este es el segundo paso, es decir, el primero fue dado el año pasado, en julio, cuando se habilitó la capillita, que para nosotros fue emocionante, muy emocionante, gracias al préstamo que nos hizo del espacio la gente de Cáritas, también de las catequesis, que se dieron un aulita para que allí funcionara esta capilla, como capilla de adoración, y que sumábamos ya los días. Antes, bien vos lo sabés, se vino haciendo adoración en la parroquia. Esto tiene historia, lo sabemos todos, pero por ahí es bueno en estos momentos tan lindos recordarlo, ¿no? Nuestro eje y nuestro centro es el Santísimo y la adoración a Él. Esto se viene haciendo con historia. Primero en la parroquia se hizo siempre los días jueves, previo a las misas. Luego incorporamos, en lugar de solamente la hora, se sumaron personas y empezamos a hacer la jornada, las 24 horas, siempre dentro de la parroquia. Después lo extendimos un poquito más y ya hicimos dos jornadas al mes, porque íbamos sumando personas y lo pudimos ampliar. Y en el año 2020, con el tema de la pandemia, empezamos a hacerlo por Zoom, para que todos adorábamos por suerte. Gracias a Dios no perdimos esa comunidad de adoración. Y en ese mismo año, en noviembre de ese mismo año, se pudo poner en la capillita del hospital, porque muchos no saben, pero es bueno que lo tengan en cuenta, en la capillita del hospital tiene un sagrario traslúcido y adentro hay una custodia con el Santísimo. Bueno, para aquellos momentos fue muy importante, porque, bueno, estábamos pasando esa gran pandemia, esa triste pandemia que nos afectó a todos. Y, bueno, era el lugar donde más se necesitaba. Y además quedó para que la comunidad toda, cuando pase por el hospital, pueda ir a visitarlo. Así que, ahora, con la casita propia. Ahora tuve un recorrido, porque, bueno, estamos hablando de años, digamos, desde antes de la pandemia, que, digamos, la gente ya estaba reunida adorando. Y, bueno, después nace esta idea que, realmente, si uno la ponía en contexto, era una idea muy loca. Llevar adelante una obra de estas características, una obra en cuanto a la parte arquitectónica, y después el trabajo que ha hecho Rubén Ibañez y su equipo, para poder disfrutar, realmente, uno ya, más allá de la fe, uno puede ver la estructura, lo estamos observando en imágenes. Realmente es increíble que se haya hecho esto, en estos tiempos que corren, con lo difícil que es desde lo económico. ¿Y cuánta gente se ha comprometido desde un granito de arena a gente que ha hecho, bueno, donaciones importantes, no? Muchísimo. Sí, que yo siempre quiero destacar que toda esta obra se hace gracias a la comunidad de Torquins y a los vecinos de alrededor, pero sobre todo a la comunidad que es muy solidaria, responde, hemos hecho distintos eventos, hemos hecho rifas, venta de postres y de tortas, se ha hecho venta de tallarines. Bueno, y siempre estamos pensando, ahora, organizar después de la inauguración, vamos a seguir, porque si bien la obra está terminada, faltarán dos detalles, tenemos deudas y esas deudas las tenemos que pagar. Tenemos deuda tanto de mano de obra como de proveedores. Así que, bueno, ya estamos pensando en algún evento para el mes de septiembre que viene la primavera, a mí me interesa la moda y así que, bueno, estoy enfocada en realizar algún evento con motivo de la primavera y siempre para recaudar fondos. Entonces, descarto que la comunidad va a seguir colaborando, participando y apoyando la obra, porque esta obra es de todos, es de la comunidad de Torquins, queda en Torquins, se ve, está ahí. Y, bueno, los frutos, va a hablar, por supuesto, Claudia, pero se reza y se ora por todos los enfermos, por nuestras necesidades, damos gracias. Gracias. Bueno, cada uno que tiene su hora sabe lo que es estar delante del Santísimo. Así que, bueno, seguimos siempre adelante, siempre avanti y yo estoy motivada por la fecha que se aproxima, va a venir, por supuesto, el Obispo. Así que, nada, siempre avanti. Y cómo se ha sumado no solamente gente para colaborar, sino esto de poder cubrir horas, horas con adoradores, porque no es fácil estar, digamos, las 24 horas. ¿Puedo comentar algo? Estuve en Bahía la semana pasada y en Bahía Blanca, en la Catedral, está expuesto el Santísimo a la izquierda. Y fui a la mañana. Bueno, eran las once y media, estábamos adorando y nos tuvimos que retirar porque cerraban. Y dije, ¿cómo Bahía Blanca? Bueno, Bahía Blanca adora dos o tres días a la mañana nada más. Así que, bueno, que Torquins cuente con la capilla de adoración y con esta cantidad de horas y de días con una adoración casi perpetua, realmente es una obra de Dios. Esto es porque Jesús quiere estar presente en nuestra localidad y entre nosotras. Y evidentemente hay necesidad por parte también de la gente de tener ese lugar, ese momento. Y creo que ese va a ser un lugar muy especial. Tal cual. Y un lugar que en realidad, esto es también para decirlo, no es un lugar exclusivo de los que estamos en la Iglesia Católica, es un lugar donde alberga a todos los que quieren estar con Jesús sacramentado. Es un encuentro, es acompañarlo, es sentir que está ahí presente y a veces tenemos, más en el mundo de hoy, muchos cansancios, muchas cosas que estamos pasando, dolores, penas, también alegrías, ¿no? Porque siempre creemos que hay que ir con la pena, también tenemos que ir con la alegría, dar gracias, como dice Graciela, ahora es un momento justo para dar gracias. Y bueno, y entonces, ese es el lugar donde nos convocan a todos. Y está bueno también recalcarlo esto, de que ese lugar va a estar abierto por ahora de días lunes al mediodía hasta el viernes a las 20 horas. Nos preguntaban el otro día, ¿cómo, por qué? ¿Nos faltarían días? Sí, nos faltan. En realidad hay mucha gente que quiere ir y que va, visita la capilla, pero para que la capilla esté abierta con el Santísimo expuesto, tiene que haber un adorador que acompañe al Santísimo. Que se comprometa. Que se comprometa con una hora semanal. Entonces, eso es lo que nosotros queremos dejar claro, porque por allí va a haber mucha gente que va a decir, ¿cómo, pero no va a estar abierto? Sí, va a estar abierto en estos horarios que estamos diciendo, porque ya está el grupo de adoradores armados. Por lo tanto, lo que hacemos a la comunidad es un llamado, una convocatoria, porque la intención es que este hermoso lugar, donde va a estar el Santísimo, también sea un lugar que pueda estar abierto, porque necesitamos corazones que se sumen para estar allí acompañando a Jesús y que otras personas puedan ingresar a la capillita. Por allí pasan turistas, por allí en algunos horarios muy puntuales tenemos testimonios muy fuertes de los que vamos a los encuentros eucarísticos, que pasan cosas muy grandes en el sentido de a veces hay necesidades que la humanidad nuestra no la ve y ese espacio le genera la oportunidad de ir al encuentro de Jesús. Entonces, tenemos que estar preparados para que ese lugar esté cuidado, porque no puede estar solo Jesús, pero también que esté abierto. Entonces, convocamos a eso. A que muchas personas se anoten, que nos llamen, que me llamen a Graciela, que me llamen a mí, que nos llamen a Santiago, a Silvia, a María Estera, a María Muti, que es el equipo que está trabajando desde siempre, al Padre, si quieren avisarle al Padre, o a cualquiera de los adoradores que están en este momento, porque esto es muy importante. Los adoradores, todos tenemos ese compromiso de seguir convocando personas para que puedan disfrutar de esto. Es como dejarlos participar de esto tan lindo que nosotros vivimos, sino es como los cerraríamos a un grupo. Invitarlos a que vivan una experiencia que tal vez nunca se dieron esa oportunidad de tenerla. Exactamente. Y también quiero decir que los adoradores, a veces, no es tanto personas que asisten a misa. Tenemos adoradores que van a misa, pero esporádicamente, no son católicos, apotólicos, practicantes de misa dominical o de misa diaria. La capilla, y Jesús está esperando a todos, está abierto a toda la comunidad. Pero necesitamos gente comprometida para que diga, bueno, yo voy a estar de las 2 a las 3 de la tarde, por ejemplo, de las 14 a las 15. ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a pasar por la plaza y va a querer entrar, pero para que esa persona pueda entrar tiene que haber otro adorador comprometido. No basta con decir, bueno, yo voy, paso, voy cuando puedo. Además de esas personas, necesitamos adoradores que se comprometan con un horario. Es una hora semanal. Yo creo que si nos ponemos a pensar, es una hora. A ver, hay que encontrar, tal vez hay que organizarse, pero el regalo que tenemos es tan grande que realmente esa hora pasa rapidísimo, no nos damos cuenta, pero sí tenemos que ser organizados y comprometidos. Aparte, con lo que se ha hecho, es como que va a ser un momento histórico porque, digo, no en todas las ciudades hay un lugar, saquemos el hecho de que hay una estructura, un edificio, fantástico. Saquemos eso, digamos que se dé esta posibilidad de tener un lugar donde está expuesto la custodia y que uno tenga la posibilidad de acercarse y estar. Digo, acá hay un lugar específico, se construyó, se hizo. Va a estar iluminado, va a estar calefaccionado, es agradable, es cómodo y bueno, vamos a estar con Jesús. Bueno, seguramente habrá cámara de seguridad porque, bueno, más allá de la buena voluntad que uno espera que la gente cuide, porque, bueno, hemos visto en los últimos meses que se han hecho trabajos aquí en la comunidad y a veces, a ver, y hay esfuerzo, a ver, del Estado, que el Estado obviamente es dinero nuestro, y después de esfuerzo personal, de mucha gente que ha puesto horas para poder trabajar, donar sus horas de trabajo y a veces no cuidamos, no somos muy solidarios en ese sentido, a veces se nos escapa un poco eso. Digo, esto es otro lugar que se va a inaugurar, que se va a habilitar, es cuidarlo, ¿no? Mira, yo creo que la presencia sola de Jesús en ese lugar ha hecho, en todos los lugares donde estuvo, vos mismo lo planteabas recién que esto parece una cosa ilógica y realmente a nosotros nos pareció lo mismo, o sea, nos parecía un proyecto casi inalcanzable. En todos los lugares donde está Jesús las cosas cambian de rumbo, o sea, es Él el que marca la diferencia, es Él el que por allí se pone el límite a las cosas que son más violentas, por supuesto que va a estar cuidado, pero lo más importante es que está Él, que Él es el encargado, Él es la custodia. Entonces, si nosotros tenemos claro esto de que está Jesús y confiamos plenamente en esto, es el poder estar adorando de madrugada y varias veces mujeres. Entonces, tenemos que tener en claro que esas cosas son sumamente importantes y que la convicción, porque esto lo va dando el ir adorando, va a ir dando de a poquito esta serenidad, esta tranquilidad, esta entrega y también recibir todo eso, esa paz. Ayer justamente hablaba con una adoradora que adora de madrugada y me decía, la verdad, yo me olvido de dónde estoy, dice, llega un momento en que estoy en ese lugar totalmente con Jesús y no es como que siento nada más. y hay muchas cosas humanas que a uno le trabajan permanentemente, pero bueno, se llega todos de distintas maneras, no hay un modelo acá para establecer, esto es un lugar y el santísimo, los modelos cada uno de acuerdo a su crecimiento personal lo irá armando. Aparte, hemos visto y hemos escuchado testimonios muy fuertes de situaciones personales que se viven en esos momentos que tienen de encuentro, no de adoración. En estas capillas, como vos dijiste, que no hay en todos los lugares, que gracias a Dios nosotros ya tenemos que dar gracias hace mucho tiempo porque fuimos elegidos, o sea, esto no es una cuestión de las personas que podemos estar en la vidriera o viendo muestra de nosotros, no, esto no muestra nada de nosotros, esto es Jesús el que obró y esto lo hizo Él, o sea, acá no hay nombres de personas, sino es un hecho que se hizo y se llevó adelante porque nos eligió como personas y como comunidad, primero que nada como comunidad, por eso se estableció acá. ¿Cómo se va a desarrollar la actividad el día 30? Para ya ir agendándolo, ¿no? Te comento. Bueno, el día 30 se va a hacer la misa a las 17 horas porque también es el día de la patrona. Claro. Queremos decir algo y aclarar algo. El día 30 es muy significativo para la inauguración de la capilla. Cuando nosotros estuvimos, cuando vino Daniel, que ustedes saben que es el misionero que vino a hacer esa misión tan importante de donde surgió la primera capillita transitoria, él siempre nos decía ustedes recen a la patrona del lugar y a San Juan Pablo II. Bueno, este aquí que la inauguración se hace el día 30 que es el día de la patrona y el nombre de la capilla es San Juan Pablo II. Así que, para que ustedes vean que no es una cosa así que fue creada o inventada por nosotros, sino que hubo una sucesión de hechos que nos llevó a esto, que va a ser el día 30. Por eso, el día 30, el día de la nuestra patrona, va a ser la inauguración y se va a hacer una misa en concordancia con el día de la patrona. Luego, se va a realizar el traslado del Santísimo. Va a haber adoración. Ese día, la adoración terminaría a las 20 horas, pero ya hay adoradores para esa noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente para que permanezcan en adoración. Y después, está, como dijo el padre, la mástica, después está el festejo del día de la patrona junto con la inauguración de la capilla que se va a llevar adelante en el parroquial a continuación de todos los eventos. A la canasta, siempre viste que esto es así, está muy organizada María Ester en esto, que es la que está a cargo porque acá nos dividimos las tareas y María Ester está a cargo de eso, ya tiene todo organizadito, así que cualquier cosa, a la canasta hay una idea básica que la tiene ella, no va a ser de cualquier cosa, sino que ella ha organizado de manera que la gente lleve empanaditas y bebida, nada más porque hay otras ideitas entre ellas que están trabajando, así que el que quiera sumarse porque es un día importante también se puede incorporar con eso. ¿Va a estar el obispo ese día? Sí, va a estar el obispo. Confirmo la presencia. Y eso es una cosa sumamente importante para nuestra comunidad. También eso se dio, la inauguración se dio por el tema de la presencia del obispo porque el obispo no podía en otros momentos, viste que vos hablabas de octubre y demás, bueno, no podía en otros momentos, podía ese día y a veces Dios habla y nosotros tenemos que escuchar, por más que tengamos otras cosas, que tengamos otras situaciones, ese día fue. Así que bueno, es ese día y ¿por qué digo que tenemos que agradecer? Agradecer, por ejemplo, al padre Norberto y en este caso también, por supuesto, al obispo porque viabilizaron, a veces con más tiempo, a veces con más reserva, a veces con menos reserva, pero bueno, al final viabilizaron esto y no se da en todas las comunidades, es decir, en muchas comunidades no se puede hacer. Bien, bueno, entonces ya para agendar, 30 de agosto, que son las fiestas patronales, obviamente, ya el cronograma está realizado y estén atentos porque más allá que se va a estar inaugurando la capilla de oración, lo decía recién Graciela, hay cositas todavía para seguir organizando porque hay que cumplir con algunas deudas, hay que tratar de pagar deudas. De pagar, así que bueno, gracias por la visita. siempre agradezco a la comunidad, agradecemos a la comunidad que es tan solidaria, que apoya la capilla, la construcción y todos los eventos que hacemos y vamos a seguir invitando a participar no solamente de los eventos sino que se sumen, que se anoten, que quedan horas libres para adorar a Jesús y que no se lo pierdan, que no se lo pierdan. Permiso, Rodríguez, quiero agregar una sola cosa, la invitación a toda la comunidad no va a ser una invitación personalizada, queremos que esto se tome como la invitación, nosotros queremos que estén todos ese día, no solamente los adoradores, es una invitación a la comunidad, hablo de todos los niveles, legislativos, políticos, sociales, todos están invitados, porque no podemos poner una tarjeta con nombre porque siempre nos vamos a olvidar de alguno, porque es comunitario, entonces, ustedes, todos, es decir, todo el mundo está invitado, es comunidad y cuando hablamos de comunidad como lo dice la Biblia, como en los primeros tiempos, es de todos, entonces, ahí tienen que estar todos.